todos sabemos que sin ethereum y sus contratos inteligentes no existirían las dApps que son básicamente aplicaciones descentralizadas dentro del mundo blockchain por ejemplo no existiría metamask no existiría open sea uniswap entre otras miles de dApps de estas aplicaciones sin la ethereum virtual machine también conocida como EBM que es básicamente el motor que ejecuta estos contratos inteligentes tampoco existirían por ejemplo otras blockchains como la de Binance Smart Chain entonces no existiría Binance el chain más grande de todo el mundo tampoco existirían otras cadenas como Polygon Avalanche en pocas palabras no existiría un mercado evaluado actualmente en más de 68 billones de dólares si chicos escucharon bien con B un 68 seguido de 9 ceros todos conocemos lo importante que la red de Solana actualmente se encuentra en el top número 5 mundial de criptomonedas por capitalización de mercado pero justamente está experimentando algunos inconvenientes que hace que todavía no sea un más hace un mes atrás les traje un proyecto que viene a solucionar este problema este inconveniente que está teniendo la red de Solana el nombre de este proyecto es Solana virtual machine justamente haciendo referencia a la ethereum virtual machine yo en el vídeo anterior entré en la preventa invertí unos 200 dólares para que no sepa Solana virtual machine es una solución innovadora de layer 2 lo que permite por ejemplo estas aplicaciones que mencionamos anteriormente que se encuentran dentro de la red de ethereum migrarlas de una forma muy sencilla dentro de Solana con todos los beneficios dentro de la red de Solana que ya conocemos como la altísima cantidad de transacciones que se pueden hacer por segundo la velocidad y sobre todo lo económico que es el gas fee dentro de esta red para probar dichas transacciones en resumen es un ethereum virtual machine dentro de la red de Solana es por eso que la preventa de este proyecto ha llamado a la atención de grandes inversionistas muchas ballenas de mucho capital han estado invirtiendo dentro de este proyecto y ya llevan recaudando más de 4 millones 200 mil dólares quedate viendo el vídeo si ya he invertido en el proyecto porque te voy a estar mostrando todas las actualizaciones novedades y es la primera vez que ve este proyecto te voy a estar mostrando cuánto voy a invertir porque voy a volver a invertir en este proyecto y también vamos a estar viendo actualizaciones y novedades recuerden chicos que estoy haciendo sorteos semanales para todo el mundo que esté activo dentro de la comunidad que deje acá su buen like se suscriba al canal y participe sobre todo en los comentarios ok voy a estar eligiendo ahí entre todos y voy a sortear para un ganador 50 usdt semanales chicos es un montón de plata un montón de visu ya más de 65 mil pesos argentinos que se va a llevar un ganador simplemente por estar activo y comentar ahí en todos los vídeos acá está la página de solana virtual machine recuerden que va a tener todos los enlaces oficiales que abajo en la descripción cuidado donde se meten chicos justamente para el que no conozca este tipo de preventas dentro del mercado cripto se conocen como ico por sus siglas en inglés instial coin offering que en español sería básicamente oferta inicial de moneda y es donde podemos conseguir los toques de un proyecto antes que salgan al mercado por un precio fijo y luego cuando se enliste va a cotizar ya en el mercado y va a volatilizar este precio generalmente durante las preventas es el momento ideal para adquirir los toques porque es cuando lo vamos a conseguir a los precios más económicos para el que quiera conocer el proyecto con un poco más de profundidad y ver cuánto ha invertido el motivo por el que me ayudó a invertir aquella vez le voy a dejar el enlace del vídeo también acá abajo en la descripción como les comenté al principio yo voy a volver a invertir dentro del proyecto justamente para hacer esto voy a utilizar vainas lo que tengo que tener siempre en cuenta es que si yo voy a comprar a través de la red de bnb en este caso al igual como hice en el primer vídeo voy a necesitar tener instalado el meta más en una extensión gratuita y también lo puede utilizar desde el móvil ya con el meta más creado me voy a ir a vainas y desde aquí voy a transferirme usdt hacia mi wallet de meta más los usdt dentro de vaina lo puedes conseguir desde fondos ok a través del sistema p2p de vainas donde uno por ejemplo acá desde argentina puede transferir en pesos a la persona que está comprando los pesos y te van a dar los dólares para tenerlo ya aquí dentro de tu cuenta y tienes que tenerlo dentro del apartado spot ahora el paso siguiente es darle aquí al retirar a esos usdt y para eso tenemos nuestro meta más nos sirve para poder tener una dirección de depósito o adres que está haciendo clic acá la voy a copiar y voy a pegarla aquí ok ahora voy a seleccionar la red de 20 de vainas importante y me voy a enviar todos los fondos yo voy a invertir 150 dólares ok y listo chicos ya hice el envío 350 dólares por mil 310 que está ahí alrededor el dólar blue serían unos 458 mil pesos argentinos que ya llevo invirtiendo dentro de este proyecto ahora el paso siguiente es darle aquí a conectar a ethereum virtual machine que es la ebm porque yo voy a entrar como les digo desde la red de vainas una vez vinculada a nuestra wallet ya vamos a poder seleccionar acá el token con el que voy a comprar ok yo voy a seleccionar usdt ya vamos a estar haciendo la comparativa entre el precio que tenía el token en el primer vídeo y el precio que se encuentra actualmente como verán cada vez que finaliza este contador o se llega al objetivo de recaudación que ya está ahí nomás pasa la siguiente ronda y el precio va incrementando entonces mientras antes entremos al proyecto también mejor va a ser ya va a ver cuál es la diferencia entre ese precio y el precio actual para que veamos para aquellos que han entrado también en el primer vídeo cuánto profit llevamos de forma indirecta ok de forma pasiva sólo por el hecho de esperar a que se enliste o por haber confiado y entrado antes que nadie en el proyecto vamos a darle aquí al botoncito de aprobar si no te aparece actualizar con f5 o control más ere ahora el paso siguiente se nos va a desplegar si tener el wallet phantom te va a salir esto sino directamente te va a salir este cartelito y se te va a desplegar un nuevo contrato dentro del meta más recuerden que esto es todo a través de la blockchain acá le vamos a dar permiso para que acceda a los fondos en usdt una vez que aprobemos el contrato nos va a salir el botoncito de buy now ok este es el segundo paso repetimos exactamente lo mismo y ahora sí vamos a esperar acá que se termine de ejecutar este ya es el último paso así de sencillo es como se entra dentro de una preventa y bueno la idea es que vayan aprendiendo cómo se maneja este mundillo bueno chicos ahí está ahora sí ya se ha realizado se ha aprobado la transacción si hemos hecho todo bien nos tiene que salir acá lo siguiente hemos entrado en la ico ahí está en la presale no han dado 3.200 tokens próximamente van a habilitar ojo el tema del staking para generar aún más donde hemos hecho la compra los toques y todo eso acá hay una parte que se llama historial de transacciones y como verán yo ya tengo dos una del 26 de julio del primer vídeo donde invertí 200 dólares al precio miren al precio que había entrado porque eran de las primeras rondas chicos 0.03 centavos de dólares y actualmente se encuentra en 0.046 casi 0.05 nos vamos acercando ahí al 0.06 que ya sería un por dos desde el momento que yo entre vamos a calcular cuánto de profit llevo en esta preventa para eso es muy fácil hacemos 0.033 dividido en 0.046 llevo ya un 71 por ciento por encima del precio al que compré en la primera ronda chicos 1200 dólares ya se han convertido en 339 dólares chicos más de 140 dólares de profit que llevo de forma pasiva chicos todo aquello que hayan entrado ahí junto conmigo en el vídeo felicidades porque ya tenemos ahí un profundo obviamente que estoy especulativo vamos a ver a la hora que se enliste porque va a depender de si el precio sube o baja y el precio sube por supuesto vamos a tener mucho mayor margen de rentabilidad pero si cae bueno vamos a tener por lo menos un shield un escudo de hasta el 70 por ciento que nos va a proteger en el caso de que caiga eso es lo importante de invertir con cabeza y también obviamente asumir mayores riesgos y acá arriba podemos ver la cantidad total de tokens que tengo entre mis dos compras son unos 9071 tokens ok recuerden que todos los tokens nos van a aparecer dentro de nuestro meta más una vez que se enliste cuando se enliste te toquen va a haber un botón acá para hacer el reclamo recuerden chicos que solana virtual machine a su vez está auditado dentro de solid proof uno de los top auditadores el contrato que está auditado es dentro de la red de vainas ok y que este es el adres entonces si nosotros hacemos clic acá vamos a poder copiar justamente lo que viene siendo el token para poder agregarlo a nuestro meta más nos metemos acá donde dice solana virtual machine y vamos a copiar aquí el adres ahora nos metemos a nuestro meta más nos vamos hasta la parte inferior importar token y pegamos ahí ok como verán se va a autocompletar los símbolos svm y los decimales le damos a siguiente importar y de esta forma así de simple vamos a poder tener agregado ya los toques bien chicos a continuación también aquí a la par mía un cuadrito mostrando las ventajas o las principales características que hacen que solana sea una de las redes más utilizadas y porque está dentro del top 5 mundial dentro de coinmarketcap por capitalización de mercado solana puede realizar hasta 65 mil transacciones por segundo cuando por ejemplo bitcoin puede realizar sólo 7 por segundo o por ejemplo la red de vainas que es mucho más rápida que la de bitcoin puede hacer hasta 100 o sea miren la misma diferencia entre una y otra otra de las características del tiempo entre transacciones dentro de solana es menos de un segundo 0.4 segundo para ser exacto cuando otras redes como por ejemplo la decir yo tarda entre 15 a 30 segundos y una de las características más importantes de solana es su bajo costo en transacciones en el gas y el precio del gas y de solana ronda los 0.000 25 centavos de dólar chico que sería eso una milésima de centavo una centésima de centavos mientras que en otras redes como ethereum 2.0 que ya está la actualización actualmente hemos llegado a pagar a veces más de 50 dólares chicos qué locura justamente esto lo que hace que solana sea tan demandada y haya tantos tokens y tantos proyectos que salen dentro de esta red imagínense ahora solana virtual machine que aporte la utilidad o la facilidad de llevar esas daps tan interesantes de ethereum para solana simplemente hay modificando algunas pequeñas cosas dentro del código básicamente darle ese motor esto puede ser una locura si nos metemos aquí al gráfico de market cap y volumen vamos a ver el crecimiento que ha tenido este último ciclo y la verdad va en tendencia al sistema muestra que acá la red de solana tiene muchísimo interés así que cualquier proyecto que salga dentro de esta red tiene bastante potencial porque es un ecosistema que está en constante crecimiento y acá los gráficos no mienten acá dentro de la página tenemos el cuadro comparativo que a su vez también compara solana virtual machine con ethereum solana y la vainas smart chain para aquellos que quieran ver con más profundidad el tema de las auditorías que es muy importante a la hora de encarar un proyecto de analizarlo tienen acá los enlaces dentro de la página también lo van a tener aquí abajo en la descripción como les digo está realizado dentro de solid proof y acá pueden ver todos los detalles de la auditoría y qué cosas se pueden o no realizar dentro del contrato como por ejemplo el owner del contrato no puede producir más tokens y sobre todo lo más importante es que el owner el dueño del contrato ya ha renunciado es decir este contrato ya es del pueblo nadie puede modificar ninguna de las variables dentro de este contrato lo cual está excelente ok aquí en la parte superior van a tener tanto su telegram como su twitter ok donde se va a avisar exactamente fecha hora de enlistado todo acaban a fijar así como este posteo el momento cuando se enliste exactamente según el roadmap ya el launch el enlistamiento y lo mismo pasa acá dentro de lo que viene siendo twitter ya tiene 24 mil seguidores justamente para eso nos sirve el roadmap chicos acá está el token generation event justamente el tg que el momento cuando se distribuyen los toques es decir porque ya se ha enlistado y está planeado para el quarter 3 como les digo ya septiembre es el último mes del cuarto 3 ya inicia en octubre el cuarto 4 así que es cuestión de días chicos menos de un mes para que probablemente se enliste el token así que estar muy atentos tanto en su telegram como también en su twitter fecha hora exacta y también en qué exchange se va a enlistar porque va a ser importante para el tema del marketing mientras más gente con este proyecto más gente puede adquirir mayor adopción y por ende el precio puede llegar a explotar aún más en el caso de que explote y que se enliste totalmente porque ya sabemos que dentro de las preventas cualquier preventa dentro del mundo cripto por más que sea un proyecto serio grande que tenga muy buena pinta mucho inversionista por detrás puede que ni siquiera se llegue a enlistar así que mucho cuidado con eso en este canal mi estrategia por lo menos buscar grandes cantidades de equis arriesgado como les digo una inversión que yo esté dispuesto a perderla al cien por ciento mientras mayor el riesgo que asumimos mayores son los beneficios justamente el tema del marketing ya sabemos lo fundamental que es el marketing en este tipo de proyectos acá podemos ver por ejemplo dentro del portal más grande de cripto moneda donde se consultan precios toquen nuevos toquen donde se enlistan la mayoría de los proyectos grandes dentro del mundo cripto podemos ver un artículo acá sobre solana virtual machine acá también en investing puntocom en cripto daily son portales gigantescos chicos mientras más retailers los conozcan después del proyecto una vez que se enlisten mejor para nosotros como entrado en la preventa también en otros portales como coingecko el segundo portal indexador donde se enlistan todos los toques la mayoría de los toques entre google si buscamos solana virtual machine vamos a poder ver toda la parte de youtube de marketing toda la publicidad que han metido y bueno chicos hasta aquí vamos a ir dejando este vídeo eso recuerden todos los enlaces oficiales acá abajo en la descripción cuidado donde se meten porque ya hay proyectos clonados scam grupo estafa que no son este proyecto también aquí en los comentarios voy a fijar el primer comentario donde va a tener el enlace de este proyecto recuerden que está activo el sorteo para todo el mundo que esté comentando y sea activo ahí en todos los vídeos comente sorteo semanal de 50 usdt para un ganador dejen su like suscríbanse también cualquier participación va a darle más chance más oportunidades de llevarse este premio y es una vez a la semana le veo bastante potencia de este proyecto justamente por la utilidad de sbm pocas palabras solana virtual machine viene explotar ese mercado de 68 mil millones de dólares en aplicaciones descentralizadas conocidas como dapps facilitando la migración va a ser el motor que permita migrar aplicaciones muy importantes dentro de firme como por ejemplo ya hemos visto meta más o pensea y cualquiera que esté dentro básicamente decir y dándole una utilidad gigantesca a este token nunca dejando de lado los riesgos que asumimos a la hora de entrar primero que nadie en este tipo de preventas ahora sí me despido nos vemos en el próximo vídeo no 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 no